Mi nombre es Andrea Rojas, soy la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector Puente Tierra. Mi profesión, yo soy administradora financiera, tengo dos posgrados y un diplomado. Actualmente soy administradora de conjuntos residenciales y en la Junta de Acción Comunal, con Junta de Acción Comunal de Puente Tierra, llevamos una conformación de año y medio. Invito a todas las mujeres ibateñas, a todas las mujeres jóvenes a participar de la acción comunal, a formar parte de este trabajo social que es muy gratificante y muy bueno para todas porque tenemos la opción de participar. Todas las mujeres, nosotras somos mujeres berracas, echadas para adelante, somos mujeres emprendedoras y eso es algo para resaltar de todas las mujeres ibateñas. Saludos muy gratificantes para todas las mujeres ibateñas, las invito a que hagan parte de la acción comunal, a que hagan parte de la participación comunitaria que tenemos a nivel municipal y pues nada, bienvenidas porque realmente entre todas podemos formar grandes cosas y muy grandes proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!